Estas son las noticias de Expres en Destino 2026, fin de semana movidísimo por parte de los futbolistas venezolanos que hacen vida fuera de nuestras fronteras. Roberto Rosales fue titular y jugó 58 minutos en el empate a dos de su equipo, el Sport Recife, ante el Abay. El Recife sigue en la segunda posición del Brasileira OV con 54 puntos, pero luchando por allí para intentar ascender a lo que es la primera división de Brasil. Yonder Cádiz fue titular y metió gol en el empate a dos entre su equipo el Famalicao y el Boavista. El venezolano fue expulsado a los 69 minutos. Luego de un altercado entre los dos equipos, el Famalicao se ubica en la séptima posición con 12 puntos y 7 jornadas. Vemos el gol de Yonder Cádiz a continuación. Vemos el gol de Yonder Cádiz. Vemos el gol de Yonder Cádiz. Bueno, Yangel Herrera fue titular en el partido donde su Girona lastimosamente ha caído derrotado frente al conjunto del Real Madrid 3-0. El Girona cae a la tercera posición con 19 puntos, pero aún siguen puestos de Champions League. Y Angel Herrera y el Girona se enfrentarán al Cádiz de Darwin Machís en la próxima jornada, el día sábado 7 de octubre a las 8 de la mañana hora de Venezuela. Además de destacar que el Girona jugó un primer tiempo importante, resaltando por qué está entre los primeros en la Liga de España. También el venezolano John Murillo fue titular y disputó todo el encuentro en la derrota de su equipo, el Atlético San Luis 2-1 frente al Cruz Azul. El equipo de Murillo se encuentra tercero con 19 puntos a dos del primer puesto en la Liga MX. Destacar partidazo de Erick Ramírez que fue titular y marcó por duplicado en la victoria de su equipo el Atlético Nacional 3-0 frente a Envigado. El Atlético Nacional se ubica tercero con 27 puntos y el venezolano ya suma seis goles con dicho equipo. Dejo la pregunta al aire. Erick Ramírez convocable para los partidos de octubre. También quiero hablarles de José Contreras que fue titular en la victoria 3-0 de su equipo a las Águilas Doradas ante el Deportivo Pasto. El guardameta venezolano Contreras suma seis arcos en cero. En la presente temporada por su parte Oscar Hernández ingresó a los 77 minutos. El equipo dirigido por César Farías sigue invicto, creíble, en la primera posición con 30 puntos en 14 partidos. Vamos a ver si entrevistamos pronto a César Farías. Vamos a ver. Quiero hablarles también de Joseph Martínez que fue suplente e ingresó a los 70 minutos con el Inter de Miami que empató a uno ante el New York City. El equipo del venezolano se encuentra en la decimotercera posición de la conferencia este con la ausencia notable de Lionel Messi. Esperemos que regrese pronto, pero está todavía en veremos el regreso pronto de Lionel Messi. Junior Moreno fue titular y jugó 89 minutos con el Cincinnati que ganó 3-2 frente al Toronto FC. El Cincinnati sigue líder en solitario de la conferencia este a 11 puntos del segundo lugar. Por su parte, para seguir en esta onda de la MLS, Jesús Bueno disputó todo el encuentro con el Philadelphia Union que empató a uno frente al Columbus Club. El Brujo Martínez no fue convocado por la lesión que ya sabemos que tiene, pero así están las cosas. Y por su parte, Christian Cáceres Jr. fue titular y disputó todo el partido en la victoria de su equipo, el Toulouse 3-0 frente al FC Mets. El equipo del venezolano suma 9 puntos ya en 7 jornadas y se ubica en la décima posición de la Ligue 1 de Francia. Hablar de José Salomón Rondón, que ya analizamos el tema de José Salomón Rondón, pero quiero destacar que fue titular en el Superclásico del fútbol argentino y marcó gol en la victoria de River 2-0 frente a Boca Junior en la Bombonera. Salomón marcó su séptimo gol ya con el Club Millonario y se une a Jan Hurtado como los únicos venezolanos en anotar en un Superclásico y se convierte en el primero en hacerlo vistiendo la camiseta de River Plate. Veamos el gol de Salomón y ustedes dirán si es olfato goleador, si se trata de un buen momento del delantero o si fue de chispa. Lo vemos. ¡Gracias! 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 ahí está José Salomón Rondón también nos toca hablar de los venezolanos que para mí también han destacado este fin de semana, el capitán el histórico capitán de la selección nacional de Venezuela Tomás Rincón y Jefferson Soteldo han destacado en la victoria, importante victoria de hecho del Santos 4-1 frente al Vasco da Gama el general Tomás Rincón hizo su debut goleador con el conjunto del Santos y Jefferson Soteldo hizo un partidazo destacando también, que vamos a analizar esto, destacando también no solo con el gol, sino también con muchísimo jogo bonito, Jefferson Soteldo vamos a ver los goles de Tomás Rincón y del mismo Jefferson Soteldo miren, caso particular el gol de Tomás Rincón llega cortesía del centro de Soteldo, después la peina y termina definiendo Tomás Rincón y el gol de Soteldo fue asistencia del general, del capitán Tomás Rincón los vemos los dos goles adelante vamos a ver a parte de Tomás Rincón con el y el señor y el señor y el señor se celebra el señor Gracias por ver el video.